No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Mi cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado To' el mundo en partilla en la discoteca Sopa la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo Y síguelo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Bebida y agua pa' la seca